Tengo plebes activos que están cuidándome afuera los deportivos Bolsa de helado pa' guardar el efectivo La niña sabe que tiene todo conmigo Botellitas de rosé, prendas cuchillo leve Traigo a 20 cabrones pa' cuidar toda la noche La glock fajada se ve, la dompe que reviente La gente cuidando terreno que nadie se mete Botellitas de rosé, prendas cuchillo leve Traigo a 20 cabrones pa' cuidar toda la noche La glock fajada se ve, la dompe que reviente La gente cuidando terreno que nadie se mete Los de las capuchas andan bien truchando que en el radio se escucha Cuerno pesado en lo que tumba las cachuchas Tengo plebes activos que están cuidándome afuera los deportivos Bolsa de helado pa' guardar el efectivo La niña sabe que tiene todo conmigo Botellitas de rosé, prendas cuchillo leve Traigo a 20 cabrones pa' cuidar toda la noche La glock fajada se ve, la dompe que reviente La gente cuidando terreno que nadie se mete Los de las capuchas andan bien truchando que en el radio se escucha Cuerno pesado en lo que tumba las cachuchas Boquitas color fuchsia, si se saca se usa Y es su compa Kevin Con el Fem viejo y se fue hasta Culiacán carnal ¡Vaya verga! ¡Vaya verga! ¡Vaya verga! Pienso que el amor para mí no existe Que mi vida diaria ya no tiene chiste Sin volver a verte